Hoy en TechDack, los KUKA ZZ-ZXT Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como lo escucharon, hoy tenemos los KUKA ZZ-ZXT y vámonos a las especificaciones. Tenemos unos IMs con un driver dinámico de 10 milímetros, una impedancia de 17 ohms y una sensibilidad de 109 decibeles. Esto los convierte en unos IMs fáciles de mover, con un dongle DAC sencillo e incluso con tu celular. La respuesta de frecuencia va de los 20 a los 20 milhertz. Tenemos una entrada QDC de .75 milímetros y su precio va de los 3 a los 6 dólares, que esto es entre 50 y 100 pesos mexicanos. Yo creo que pagar más por estos IMs sería ya demasiado. Y bueno, aquí tenemos la caja de estos KUKA ZZ. Es una caja que se parece mucho a las cajas que presenta también KZ en sus productos. Es una caja que viene a color, la verdad, muy sencilla. Tenemos que viene con 6 pares de puntas de silicona. La marca nos hace referencia a que las puntas blancas son balanceadas y las puntas negras hacen realce en los bajos. La verdad yo no noté una gran diferencia. Esto es muy subjetivo. Si ustedes los tienen y notan una diferencia más marcada, por favor háganmelo saber en los comentarios. Pero bueno, se agradece que incluyan más pares de puntas. También tenemos un cable QDC de .75 milímetros, que la verdad se siente plasticoso, muy delgado, muy sencillo. Se enreda con mucha facilidad. Viene con su entrada de 3.5 milímetros. Y ahora bien, vámonos a los IMs. A cuanto a su diseño, me parece que es muy bueno, bonito y luce bien en el oído. De hecho, creo que es la parte que más me gusta de estos IMs. Se ve bastante futurista y tiene un borde en la cara trasera que tiene contacto con el oído, el cual hace que quede bien fijo y no se mueva. Diseño que además de bueno, es práctico. Saben que me gusta verles las entrañas a los IMs. Y esto siendo completamente transparentes, lo permiten como pocos. Además de este color, se encuentran también disponibles en negro y en una combinación de morado con azul. Es un IM completamente cerrado, por lo que tenemos un diseño liso en toda la carcasa, con algunos acentos que le dan cierto toque minimalista. La construcción, a mi parecer, es el punto débil. La resina utilizada para su fabricación se siente barata, por así decirlo, y también un poco delgada en su constitución. Aunque debo decir que se encuentra bien ensamblado, ya que no sobresalen bordes o rebabas que se sientan. Pero por el precio, creo que cumplen con un IM de batalla, para traer de arriba a abajo sin preocuparse por algo que les pueda pasar. La boquilla está hecha de latón, como pueden ver, incrustada al cuerpo del IM, con un filtro punteado de longitud promedio metálico, que se ve bien sujeto a la propia boquilla. En cuanto a su comodidad y aislamiento, me parece que por su tamaño y su diseño, serán fáciles de utilizar por la mayoría de usuarios. Destaca mucho su comodidad y sujeción por el detalle del borde que les comenté antes. Dicho borde ayuda bastante a que el IM se mantenga en su lugar y además ayuda a que se sostenga firme sin molestar o incomodar. En cuanto al aislamiento, las puntas incluidas me parecen un tanto delgadas a mi gusto, por lo que siento que tampoco ayudan mucho para aislar el ruido externo. Mejor opté por cambiarlas y la verdad mejoró bastante el aislamiento, pasando de un 7 a un 9 en la escala de 10. Y ahora sí, vámonos al sonido. En cuanto a los bajos, tenemos un sonido que está al borde para hacer basshead. Creo que dependiendo tu gusto, pensarás que lo es o que no, pero tenemos mucho bajo en este par. Hay presencia de un subbajo con pegada, que se escucha profundo aunque sin tanta extensión. Da mucho peso y cuerpo a las pistas. Ahora, en la parte alta de los graves, sí que existe algo de sangrado a los medios, en pistas muy saturadas de bajos. Esto debido a que no es el bajo más rápido y contundente que se puede esperar. Tampoco es el más definido, pero si te gusta el boom en cada golpe de cuerda o de bombo, no tendrás queja alguna. En la parte media, con una afinación en B, estos IEMs dejan muy atrás a los medios. Podría decir que más que otras firmas en B que he escuchado. Aunque no son desagradables, sí se extraña una mejor presencia y posicionamiento de los mismos. Las voces masculinas se suavizan en demasía a mi gusto y pierden fuerza. Las voces femeninas llegan a ser ásperas y un poco chirriantes. Por esta afinación, también los instrumentos que se mueven en estas frecuencias se ven un poco opacados en la mezcla general. En cuanto a la parte alta de las frecuencias, encontramos un agudo elevado. Si bien no son los más fatigantes, puede ser que para algunos resulten ligeramente alzados en ciertas pistas. Personalmente les puedo decir que yo los toleré bastante bien y creo que hacen buen juego para completar la afinación en B. De repente puedes escuchar sibilancias, aunque creo que pasables por el precio que tienen estos IEMs. La extensión del agudo es promedio, le falta algo de aire y obviamente no provee tanto detalle y resolución. El agudo está presente para ser escuchado en conjunto con las demás frecuencias y cumplir nada más. El escenario es decente por lo pagado, ancho promedio y profundidad un poco corta. En general cumple. La separación instrumental, al igual que el escenario, cumple. No es la mejor, pero puedes llegar a identificar los instrumentos en pistas no muy saturadas. La imagen funciona bien, aunque siento que el posicionamiento que ofrece no es del todo correcto, aunque ya en este punto no se puede pedir tanto por este precio. Si te está gustando este video y amas los IEMs tanto como yo, deja un like y suscríbete al canal. Eso me ayuda un montón para que YouTube siga recomendando este contenido y para que nuestra comunidad siga creciendo y así podamos seguir charlando sobre este nuestro hobby favorito. Antes de pasar de lleno a mi recomendación, en este punto quiero contarles algo que me sucedió con estos IEMs. No quise meterlo antes ya que no quería opacar el análisis, aunque debo contar este hecho que me sucedió. Al usar por primera vez estos IEMs, noté que el auricular derecho sonaba más bajo que el izquierdo. Me los quité y los volví a colocar y noté un sonido raro al colocarlo dentro de mi canal auditivo. Al hacer varias pruebas me di cuenta que al colocarme el IEM y haciéndose el vacío dentro de mi oído, la membrana del driver dinámico se queda pegada, o eso es lo que creo, lo que provoca que no se mueva con libertad y produzca un sonido mucho más bajo. Por lo anterior, para hacer que suene correctamente el IEM derecho, debo colocarlos y tratar de dejar entrar a mi canal auditivo aire para que el vacío no provoque que la membrana del driver dinámico se quede pegada. Es la primera vez que me pasa esto con unos IEMs. Quizás se deba a un defecto único de mis piezas, ya que estuve investigando y no encontré más reportes similares. Esa es mi teoría del fallo. Si a alguien le ha pasado algo similar con estos o con otros IEMs y sepa la causa exacta, déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Ahora, fuera de este hecho que creo que es aislado, en general me gustaron estos IEMs para tenerlos de reserva y traerlos cargando sin preocupaciones. Tienen un sonido divertido y con pegada, considerando que cuestan un poco, ofrecen lo justo por lo pagado. Incluso me parecen mejor opción que los QKZ AK6 Pro, de los que ya también hice una revisión y andan por el rango de precio. Si quieres experimentar cuánto es lo menos que puedes pagar y qué sonido puedes encontrar, creo que este conjunto te dará una grata sorpresa. En conclusión, son unos IEMs para ponérselos y divertirte sin preocupación. Si te interesa adquirirlos, te dejo un link de afiliado en la descripción, el cual no incluye gastos extras para ti e incluso puedes obtener un descuento y así también ayudas al canal para que puedas seguir trayendo IEMs nuevos para más reviews. Así llegamos al final de este video. Muchas gracias por el apoyo. Ya casi somos 300 suscriptores. Voy a tratar de sacar videos más continuamente. Se vienen buenos IEMs. Vienen a este canal los KZ ZS10 Pro en su segunda versión. Vienen los KZ PR2 HBB. Vienen también los Hydees MP145. Los famosos ballenas que la verdad son una chulada. Entonces se vienen varias reviews buenas para que estén pendientes. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos a la siguiente.